El gol que tiene a llorar, la selección de El Salvador que participó en el mundial de España de 1982 anotaría su primer gol en un mundial de selección absoluta. El significado de la anotación de este gol era de mucha importancia y de mucho sentimiento para todo un país, ya que El Salvador se encontraba sumergido en una guerra civil, la cual terminaría 10 años después de la anotación de este gol en el mundial de España frente a la selección de Hungría. A pesar que se perdía 5 a 0, la celebración del primer gol de El Salvador en un mundial fue celebrada muy eufórica por parte de todos los seleccionados, al igual que todos los salvadoreños que se encontraban en cualquier parte del mundo. Se puede observar en este videoclip como el Pelé Zapata, como se le apodaba, lo celebró, lo celebró como que sí, El Salvador lo estaba ganando, pero eso era el sentir de todo un país que estaba sufriendo una guerra y por medio de fútbol se le estaba dando una alegría. He ahí, el título de este video, el gol que te agrada, porque al final El Salvador perdería con el marcador de 10 por 1. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y darle like.